¿Qué pasa con Goya? ¿Qué pasa con Goya? ¿Qué pasa con Goya? A informarse tenga y le ofrezcan la propuesta esta y vamos a distribuirla también en los complejos turísticos para que los turistas que llegan sepan que está esta muestra y aprovecharla, obviamente. La inversión que se hace en cultura no solamente tiene que servirle a los sanrafalinos, sino a quienes nos visitan.